Ando buscando un amor que me lleve al cielo Y me saque de este infierno Que el pasado a mi me dejó Estoy buscando, vivo con fe de encontrarte Solo tu puedes llenar este vacío que el pasado dejó Como dice baby Oh yeah Oh ah, oh ah, oh ah Ven dime, dime, dime que me quieres Oh ah, oh ah, oh ah Dime, dime, dime